El presidente Salvador Sánchez Serena sancionó la tarde de este mismo viernes el decreto con las primeras medidas extraordinarias. El mandatario envió a publicar al diario oficial con fecha 1 de abril el decreto que contiene las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión. El artículo 11 del decreto contempla su entrada en vigor el mismo día de publicación, por lo que las medidas ya están vigentes.